bienvenidos a un nuevo vídeo de crack deportivo noticias y cómo estás cómo andas dami muy buenas tardes cómo va todo bien vos todo tranquilo después de lo que ha sido una fe de semana tranquilo de fútbol sin muchas cosas y esperando lo que va a ser la escaloneta eso sí que me gusta porque vi muchos chicos que están empezando a ser citados quiero ver si van a tener lugar con escalón y lo mandan con macherano pero estoy ilusionado con la selección justo te iba a preguntar eso si te enganchaste con la selección yo todavía como que no me doy cuenta que ya juega me enganché más que nada porque cuando vi la llegada de messi ahí me di cuenta que estaba farías que estaba bueno al más ya es casi una fija pero empecé a repasar los los nuevos y lindo lindo material para el futuro y eso me ilusiona más allá de que por el otro lado decís una fecha más de messi y vas tachando un día menos pero bueno lo bueno es que la selección argentina dejó de ser de pocos y pasó a ser de muchos o sea hoy cada pibe que aparece por ahí rindiendo bien no un veranito sino que rindiendo bien con continuidad con aparte muchas apariciones a las mejores ligas del mundo son citados antes era algo imposible que se pueda dar te acordás antes era un grupo cerrado que por ahí aparecía uno o dos como la sorpresa pero no mucho más o sea y hasta podían estar citados pero después para jugar era imposible hoy tranquilamente mañana podemos ver que farías puede ser titular por decirte ¿no? y eso es extraordinario o sea no se cita por citar pero si aparecen nombres que cualquiera de nosotros jugando un ratito a la play diríamos yo lo probamos un partidito para ver con cuánto está todo bien está todo bien armadito ¿no? y eso me gusta eso me encanta de la selección argentina que también aquel que se muestra afuera y que está andando bien tenga premio que el premio mayor es la selección argentina después obviamente se tendría que ganar el lugar después queda en el jugador en cuando es citado demuestra los entrenamientos y cuando le tengo que jugar 5 o 10 un partido obviamente pero ya que esté citado es un premio extraordinario que me gusta me gusta la verdad y aparte tenemos mucho talento como siempre y siguen apareciendo levantamos una baldosa y te aparecen eso también es bueno bueno más allá de esto Jenny volvemos a lo nuestro volvemos a lo terrenal podríamos decir sigue la copa de la vida mañana va a estar jugando Boca así que vamos a tocar un poquito el mundo jeneise Boca que como venimos sosteniendo mirá lo que te hago el foco está puesto en la copa libertadores el foco está puesto en noviembre que pase en el maracaná pero mientras tanto son estos partidos que tenés dos posturas alguno lo puede tildar como molestos porque te confunden porque aparte Boca obviamente que va a querer llegar de la mejor manera y tal vez varios tropezones te hagan llegar con algún tipo de confusión a la máxima cita que tiene hoy en día y otro el positivo te lo puede tomar como bueno proveemos por ahí agarramos y ganamos un montón de buenas actuaciones y victorias también nos posicionamos dentro de la copa de la liga porque Boca no está afuera todavía para clasificar a jugar este después mata mata y de vuelta o esta mejor dicho partido de definición que te va para tu casa y por ahí llega de la mejor manera no sé cómo lo ves vos pero bueno es un abanico que se abre a partir de miradas que uno puede tener lo cierto que juega con Belgrano Boca que tiene que ganar y bueno que se prepara para lo que viene así que vamos a tocar un poquito esto Jenny que te quiero escuchar con esto que te preguntaba y además le vamos a agregar información como siempre porque tenemos mucha información a partir de juveniles importante que a Boca en el último tiempo le está interesando y mucho y hace muy bien entendió cómo es esto Boca y lo está haciendo a la perfección así que vas a contar novedades muy interesantes que tenés jugadores que está siendo visto de afuera también y como siempre jugadores que Boca está mirando para lo que viene porque Boca no se queda con esto sino que proyecta también para lo que viene así que hay muchos jugadores también ahí en carpeta antes de meternos con todo esto Jenny y darte el pase a vos agradecer como siempre a la gente decirle que se sigan suscribiendo que todavía hay gente que mira todos los vídeos no está suscripta que le den me gusta al vídeo porque nos posiciona y genera mucha interacción y a el amigo youtube le gusta todo esto y lo mismo que el comentario el comentario no solamente nos ayuda obviamente a seguir creciendo sino también nos acerca a usted y nos hace saber de dónde nos están mirando siempre nos interesa saber de dónde nos miran qué les parecen los vídeos qué les parecen las reacciones qué les parece la información así que comenten gente lo que quieran pero comenten dicho esto Jenny nos metemos con lo que decíamos anteriormente que abrimos el juego te quiero escuchar a vos a ver qué pensar si un partido ante Belgrano que a priori me parece que es un buen indicio de Almirón pensando lo que viene veremos si es solamente un partido realmente ya empieza a analizar el once de memoria y por qué lo digo pensando lo que fue el último partido de Copa Libertadores que nosotros mismos dijimos me parece que es el once ideal de Almirón porque también lo había hecho ante Racing y porque en su gran mayoría no cambia mucho pensando en Belgrano porque hace nombre por nombre no es que pasa de cuatro en el fondo a cinco o en el medio campo de cuatro a tres lo hemos visto de que en partido de la liga te jugaba contra el delantero y después se iba a Copa Libertadores y te jugaba con uno solo como era Cavani por lo menos en la general repite porque el medio campo va a ser igual al de la copa sacando Paul Fernández por Campuzano la delantera sacando a Cavani va a estar Merentier junto con Benedetto ahí dentro de todo el estilo se se repite y la defensa sigue la que rota por completo más que nada por fecha FIFA y también por las lesiones o la molestia que tiene tanto Figal como Rojo pero después el resto es lo que viene utilizando y me parece que eso está bueno de justamente de Almirón donde en la previa también empieza a mirar para el futuro y cuando digo futuro más que nada Riquelme sabiendo de que muchos de los chicos que tiene hoy en día en el plantel van a ser vendidos y le empezará a aparecer algunos huecos para las collas que vienen pidiendo pistas justamente en las inferiores como es el caso de Nahuel Genés un Nahuel Genés que mucho lo hemos conocido y principalmente el hincha lo ha conocido en la selección argentina donde ha tenido participación justamente con Javier Macherano hoy afianzado del lateral por la izquierda en la reserva justamente de Ron y es el que lo apunta como el reemplazante de Barco de Valentín Barco más allá de que Barco está jugando más de volante en primera pero saben de que cuando no esté más Barco lo puede hacer tranquilamente Genés del lateral por la izquierda siendo el reemplazante hasta de Fabra porque lo está haciendo muy bien es más si no tengo mal el dato es uno de los jugadores con más presencia en la reserva actual y también que más goles viene marcando así que es uno de los chicos que lo apuntan como un refuerzo sin poner un peso sabiendo de que con el recambio puede servir para lo que va a ser el 2024 y lo mismo eh muchos lo apuntaban en su momento como el futuro Cubas el futuro Varela como ese Bruno Sensi Bruno Sensi volvió a jugar en las inferiores de Boca es uno de los apellidos que te apuntan como el próximo o la próxima joya que va a estar pisando primera como lo hicieron en su momento la camada de Varela Medina eh y también el colo barco eh volvió de de una dura lesión que que sufrió que lo dejó afuera cinco meses afuera de las canchas y ahora vuelve un medio campista un cinco justamente que necesita Boca y que lo están apuntando también para que empiece a ganar terreno primero que agarre ritmo futbolístico después la dura lesión y por qué no pensarlo como uno de los refuerzos para la próxima pretemporada que justamente Jorge Almirón puede estar mirando obviamente todo dependiendo también del futuro entrenador que uno por lo que tiene información ya con el pase a la final está más que encantado que que va a continuar en el cargo pero bueno sabemos cómo es Boca que de un mes para el otro todo puede cambiar lo cierto es que eh mirando justamente para el futuro ya Riquelme y Almirón tiene dos joyas apuntadas como son tanto Genés como también Bruno Sensi así que eh le viene dando frutos justamente las inferiores de Boca y otro que también pide pista ya de primera pero obviamente eh esto es más difícil porque tiene adelante un monstruo como es Sergio Romero y que lo empiezan a mirar desde Europa Riquelme lo apuntó como el sucesor de Sergio Romero veremos si Boca lo puede eh aguantar en el club teniendo en cuenta todos los sondeos que viene teniendo ya tuvo el fútbol argentino recordemos que defensa y justicia lo que hizo en el último mercado de pase por lo menos un préstamo eh después de la salida de Usain eh y ahora aparecen los grandes de Europa nosotros hemos hablado en su momento de la Fiorentina del Udinese y ahora aparece el Tottenham que quiere eh a Leandro Bray el arquero de la reserva hoy también eh por momento concentrando más con primera que con reserva así que a estar atentos a Bray donde Boca lo tiene asegurado con contrato hasta el dos mil veintisiete pero saben de que los grandes de Europa lo están siguiendo lo están mirando y con la selección argentina sub veintitrés también que tiene posibilidad de atajar se le va a ser complicado a Boca si aparece una oferta importante eh por Leandro Bray. Qué bueno para Boca, Johnny, vamos a decir que ahora vamos a dar información también que hay jugadores que están mirando y que seguramente Boca se va a seguir reforzando, venimos hablando de que busca estrellas también en algunos casos, hay nombres muy rutilantes, pero qué bueno también que haya una posibilidad de refuerzo con los pibes. Un poquito de lo que hablamos en la selección de arranque que antes era imposible, algo inimaginable en Boca de estar hablando que este pibe está jugando bien primera, que lo acompañe el tal otro, que el otro aparece, que el otro es recambio absoluto del titular, que nada más y nada menos que el titular es el capitán como Marcos Rojo y el suplente Valentini, porque si no fuera Marcos Rojo sería el titular, es más va a ser el que va a estar seguramente en el Maracaná. Esto que está apareciendo en reserva, que cada día tienen más posibilidad, que están aguardando por Langón y que están esperando de que Ceballos levante de vuelta a nivel para ponerlo en primera. La verdad que lo de Boca en esa materia no hay ningún tipo de discusión y hasta te diría que le ha sacado una luz de ventaja al resto, sin dudas, del fútbol argentino. Sin dudas, cuando en otro momento hablábamos de Lanú, Banfi, Vélez, de todo esto que estamos hablando y de Boca, bueno, hoy Boca es el semillero del fútbol, por decirlo de una manera, en el buen sentido, no que nadie se enoje con lo que estoy diciendo. Pero eso es una realidad, porque hoy Boca está sacando pibes que realmente no solamente son potencia ahora, sino que van a ser potenciales jugadores a nivel europeo y por qué no de selección. Eso es extraordinario. La verdad que eso hay que sacar el sembrero con el trabajo que viene haciendo Boca, que está haciendo Boca y que sigue haciendo Boca, que eso también es importante. Dicho esto, Johnny, sumamos a la información que Boca sigue buscando jugadores de renombre, que si bien falta para el mercado de pase, tampoco falta tanto, que si bien falta para el 2024, tampoco falta tanto, así que se siguen mirando jugadores. Hay dos jugadores de un equipo y otro jugador que este fin de semana se convencieron de que tiene que ser refuerzo de Boca. Voy a arrancar por este último porque dijeron, palabras textuales, este no se nos puede escapar. Y vos recién hablabas un poquito de Genés, que tranquilamente puede ser el sucesor de Barco, si bien Genés es número 3 y Barco ya hoy nos ocupa esta posición, pero no importa, está bien lo que vos decías. Este es para reemplazar a Barco ahora, Barco ahora volante. Dijeron, Barco lamentablemente va a ser muy difícil, nosotros venimos contando que está casi vendido, va a ser difícil sostenerlo en 2024, así que Boca quiere como reemplazante de Barco a Rodrigo Garro. Este fin de semana, después de verlo contra River, que fue una de las figuras del partido y que por Garro Talleres estuvo en partido para empatarlo ante River, se dieron cuenta de que este pibe, pibe lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no, chico? Tiene que ser refuerzo de Boca para ocupar ese lugar, te hace jugar al equipo, te maneja los tiempos, tiene una surda extraordinaria, maneja pelota parada. La verdad que es un jugador que, lo dije en la reacción, si hoy haría lo mismo que hacen Talleres en Tríbaro o en Boca, estaríamos hablando que es un chico para selección. Lo que pasa es que, claro, Talleres como queda tan lejos para algunos, no lo mencionan tanto porque queda en Córdoba, ¿no? Pero la realidad es que es un pibe con un presente extraordinario de ya sostenido en el tiempo por varios meses, que eso también es importante, no es un veranito lo de Garro, sino es alguien que ya se consagró en primera. Así que es el gran apuntado que tiene Boca para hacer el refuerzo del 2024. Los otros dos del mismo equipo, voy a utilizar bien las palabras para que se entiendan de manera figurativa, Boca quiere aprovechar la situación que está viviendo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque a veces cuando dice aprovechar, automáticamente salta el hincha del equipo y dice, ah, claro, ahora Boca viene y se quiere llevar a los jugadores, aprovechar en el sentido de que la verdad que no la está pasando bien el club hoy en día, por algunas malas decisiones dirigenciales, y hay jugadores que la verdad están descontentos en el club y se quieren ir ya hace tiempo y más ahora. ¿Qué es la Academia? Y los jugadores son Aníbal Moreno y Leonardo Sigali. Los dos jugadores se quieren marchar de la Academia, los dos están descontentos, cada cual con su cuestión, pero los dos se quieren marchar. Aníbal Moreno siente un destrato hace mucho tiempo con la dirigencia de Racing que no le renovaban su contrato, lo hicieron ahora, pero de igual manera ya lo pudrieron, está todo mal. Creo que Aníbal Moreno hasta juega de la manera de que lo destrataron, como juega desganado. Es un fenómeno Aníbal Moreno, para mí es un fenómeno. Número 5 y Boca busca número 5. Así que es uno de los apuntados. El otro pasa algo medio similar. Hoy, al ser el capitán, es el blanco de las críticas y me parece que Sigali se está cansando un poquito. Aparte, ya empieza a entender que se está generando algunas cositas más por fuera para desgastarlo, ¿no? Como peleas con algunos compañeros, como me dijo, me dijo, le dije, este no lo quiero, este sí lo quiero. Bueno, eso tampoco le está gustando demasiado. Se quiere marchar de Racing y Boca, como está buscando un central, porque hay que ver también qué pasa con Figal. Valdez es muy difícil que continúe. Roncaglia no va a seguir en Boca. Es uno de los apuntados también, porque buscan experiencia para que forme dupla central con Marcos Rojo. Veremos qué pasa con estos dos. Pero son dos jugadores que gustan. Aníbal Moreno un poquito más que Sigali, pero son dos jugadores que tienen en carpeta. Así que veremos qué pasa. Johnny, con esto cerramos el informe del día de hoy. Gracias, gente del otro lado. Suscríbanse, activan la campanita, denle me gusta, comenten, como siempre, que leemos absolutamente todo. Abrazo, un mañana y seguimos con más.